lo primero que hemos hecho es batir el huevo y hemos puesto una sartén con aceite a calentar vamos a poner un poquito de sal un poquito de pimienta también vamos y lo echamos en la sartén a continuación ponemos los ingredientes vamos a echar el pollo ponemos bien de queso y los canónimos tenemos que evitar cubrir todo el huevo de quedar un poquito de huevo sin cubrir y ahora pondríamos la fajita el siguiente paso damos la vuelta a la fajita y lo dejamos aquí un minutito lo emplatamos aquí estaría ya la fajita terminada ahora simplemente vamos a hacer el rollito y estaría listo para comer y y y y y y Gracias por ver el video.